Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que...